Juan Víctor Cacela, presidente de la Cámara de Televisión Gastronómica, también estamos con Germán Lambrija de Tío Lucas. Bueno, un nuevo encuentro, en este caso con la Secretaría de Gobierno, con la doctora Agustina de Miguel. Bueno, coméntenos un poquito cómo viene todo su tema, tratando de acomodarse en estas circunstancias que están viviendo, ¿no? Sí, estamos a muy poquitos días de poder pasar a fase 5, y en fase 5 ya se permite la apertura de la gastronomía. Entonces vinimos nosotros para charlar sobre el protocolo. El protocolo que se toma es el de provincia, porque provincia es quien dicta la norma. Entonces estuvimos charlando sobre todos los pormenores que lleva ese protocolo para poder aplicarlo y poder abrir nuestros establecimientos a partir de lo que sería el próximo, si es que pasamos a fase 5, por supuesto, a partir del próximo martes. Así que, bueno, una reunión positiva como siempre. Siempre somos escuchados, estuvimos haciendo un montón de preguntas y coincidiendo en todas esas cosas, así podemos arrancar. Bueno, imagina el sector expectante, ¿no? Después de tanto tiempo, tener esta posibilidad de que se alcance la mano, bueno, debe generar también muchas expectativas. También muchas cosas a saber, bueno, cómo manejarse y demás con los clientes, ¿no? Exacto, cómo manejarse, hacer una planilla para hacer por reservas los horarios que vamos a utilizar. Y hay una expectativa porque hace muchos días, bueno, ya hemos pasado más de 100 días sin poder trabajar y eso es muchísimo, es muy largo. Y la situación es muy grave en el sector, así que por eso hay mucha expectativa. Muy bien. Germán, bueno, obviamente trabajando con el delivery, pero bueno, esperando la posibilidad de poder reabrir nuevamente el lugar, ¿no? Sí, bueno, hay que, esta realidad nos hizo reinventarnos un poco a todos. Nosotros, en nuestro caso, el negocio ya tenía su modo de delivery. Creo que los que no lo tenían se tuvieron que adaptar. Y bueno, ahora tratando de buscar los puntos de encuentro con el municipio para que todos podamos empezar de a poco a recibir al público, cumpliendo con la normativa actual que nos permite, que nos da esta realidad. Y bueno, tendremos que ir aprendiendo de a poco, tratar de cumplir con las reglas, de tomar el compromiso cada uno, el que le corresponde, para que esto no nos perjudique más de lo que ya nos está perjudicando. Y bueno, empezar a mover los negocios de a poquito para ir empezando a solucionar algunos problemas que se están tornando difíciles de solución por ahora. Bueno, fundamental lo que dijiste, el tema de cuidarse entre todos, ¿no? Me parece que eso es lo importante para que esto pueda seguir avanzando cada vez más, ¿no? Y el compromiso social es lo primordial. Y bueno, después que cada gastronómico, cada cliente cumpla con su parte para que esto salga bien y que de a poquito podamos ir saliendo de esta realidad.